La zona ya está sellada. El protocolo es el de siempre. Insección y reconocimiento. Muy bien, chicos, ya sabéis. Rápido y fácil. Sabe cómo funciona. Documentación exhaustiva, así que grábelo todo. Esto está demasiado tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Haced lo que queráis, pero la cámara es mía y yo me la armaré. ¡Joder, Tito!